Hola amigos. Banco Azteca vació las cuentas de Abuelito y éste se suicida. Estado de México, un hombre de 63 años identificado como Gerardo N., fue encontrado sin vida al interior de su vivienda el pasado 20 de febrero, al parecer el Abuelito decidió suicidarse luego de haber denunciado que Banco Azteca vació su cuenta de ahorro. El lamentable hallazgo ocurrió en un domicilio de la calle Asunción, esquina con Granada, colonia Citarra Ciudad Integral Huehuetoca y aunque paramédicos intentaron brindarle los primeros auxilios solo, confirmaron que ya no contaba por signos vitales por lo que procedieron a levantar el cadáver para lo correspondiente. Cabe mencionar que el hombre dejó junto a su cuerpo una cartulina color amarillo fosforescente en la que escribió un mensaje antes de terminar con su vida. Para las autoridades, con todo respeto doy a conocer que es mi voluntad quitarme la vida, ya que el personal del Banco Azteca me vació mi cuenta de ahorro, la cantidad de un millón diez mil pesos, se lee al principio del mensaje. Además de señalar a una mujer llamada Nayeli Cruz, como responsable de sustraer sus ahorros y quien es la subgerente de Banco Azteca en la sucursal de Huehuetoca, como posdata el hombre escribió que también López Obrador nos quitó la ayuda económica, el Seguro Popular y ordenó que a las personas de la tercera edad no se les diera trabajo, COVID-19, porque ordenó quédate el casa y entonces de que vivo. Finalmente en su mensaje, pidió que sus restos sean depositados en una fosa común, pues no tiene familia o amigos que puedan aportar dinero para poder realizarle un funeral. Hola amigos. Después de 24 días, que Abuelito se suicidó porque Banco Azteca le vació su cuenta de ahorro. Detuvieron a dos personas, este 16 de marzo de 2021. Ejecutiva de Banco Azteca, que defraudó a hombre de la tercera edad y provocó, este se suicidara, es Abigail Salazar Ejecutiva de Cuenta en Edomex. Junto con su novio le robó un millón de pesos a un señor. El hombre se suicidó de la preocupación. La Fiscalía del Edomex los descubrió y los detuvo.